Viva la Pepa, que viva, viva la Pepa Son tres mujeres templadas y que se sepa La primera de las Pepas se llama Pepa Lunar Mujer de temple y carácter difícil de dominar Empatada con Perucho que es un marido adorado Pero un amor del recuerdo al presente ha regresado Viva la Pepa, que viva, viva la Pepa Son tres mujeres templadas y que se sepa Viva la Pepa, que viva, viva la Pepa Son tres mujeres templadas y que se sepa En medio de las tres Pepas está la Pepa menor Es la Pepa Josefina que ha conocido el amor Se debata entre los hombres a los que hace sufrir Pero más sufre su alma que tiene que decidir Viva la Pepa, que viva, viva la Pepa Son tres mujeres templadas y que se sepa Viva la Pepa, que viva, viva la Pepa